Conozcan En la segunda vuelta, el ganador fue Vinicio Cerezo, con el 68.37% de los votos, el equivalente a 1.133.517. Cuatro años después, en 1990, Jorge Carpio Nicol y Jorge Serrano Elías obtuvieron más votos en las elecciones y fueron los que se enfrentaron en la segunda vuelta. Sorpresivamente, el ganador de las elecciones fue Jorge Serrano Elías, con 936.385 votos, el equivalente al 64.55%. En 1995, Álvaro Arzú y Alfonso Portillo fueron los candidatos más votados en la primera vuelta. En el balotaje final se impuso Álvaro Arzú, con 671.554 votos, el equivalente al 51.2%. En la primera vuelta de 1999, Alfonso Portillo y Óscar Berché fueron los más votados. En la segunda vuelta, se impuso Portillo con 1.185.160 votos, el equivalente a 68.31%. En el 2003, Óscar Berché y Álvaro Colón fueron los más votados y los que disputaron la presidencia en segunda vuelta, con el equivalente al 54.4%. Es decir, 1.235.303 votos ganó la presidencia Óscar Berché. Álvaro Colón y Otto Pérez Molina fueron los más votados en las elecciones de 2007. Finalmente, en segunda vuelta, Álvaro Colón se convirtió en el vencedor con el 52.82%, es decir, 1.449.153 votos. En 2011, Otto Pérez Molina y Manuel Valdizón fueron los candidatos con más votos y quienes en segunda vuelta pelearon por la presidencia. Otto Pérez Molina fue el vencedor con 2.300.979 votos, el equivalente al 53.54%. En la primera vuelta de 2015, Jimmy Morales y Sandra Torres fueron los candidatos presidenciables más votados y los que se enfrentaron en el balotaje final. Sorpresivamente, Jimmy Morales fue el ganador de las elecciones con 2.393.269 votos, el equivalente a 65.48. Sandra Torres y Alejandro Giammattei fueron los candidatos más votados en la primera vuelta de 2019. En la segunda vuelta, el ganador a la presidencia fue Alejandro Giammattei, con 1.907.801 votos, el equivalente al 57.95%. Este es el recuento de los ganadores de las segundas vueltas en los últimos 38 años. 1985, electo Vinicio Cerezo, 68.37% de los votos. 1990, electo Jorge Serrano Elías, con un 64.55% de los votos. 1995, electo Álvaro Arzú, con un 51.2% de los votos. 1999, electo Alfonso Portillo, con un 68.31% de los votos. 2003, electo Oscar Berché, con un 54.4% de los votos. 2007, electo Álvaro Colón, con un 52.82% de los votos. 2011, electo Otto Pérez Molina, con un 53.74% de los votos. 2015, electo Jimmy Morales, 65.48% de los votos. Y 2019, electo Alejandro Giammattei, con un 57.95% de los votos. 2014, electo Álvaro Colón, con un 54.95% de los votos. 2014, electo Álvaro Colón, con un 54.95% de los votos.